¡Eso, ango lo ikotikas no! ¡Eso, ango lo ikotikas no! ¡Hola Castilla, no hay Clive! ¡Gitay! ¡Ahora te gusta el tema, ¿eh? ¿Yotxo esto, Yotxo? ¿Vale? ¡Eso, ango lo ikotikas no! ¿Y esa Kiyotxo? ¿Y esta bien? ¿Quién es ir? ¡O ango lo ikotikas no! ¡Eso, ango lo ikotikas no! ¡Gitay! 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 ¡Dio, ango lo ikotikas no! ¡Dio, ango lo ikotikas no! ¡Ah! ¡Bahaye o mo duro! ¡Ven! 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 ¡Yotxo! ¡Eso, marav! ¡Ven! ¡Ven, en! ¡Ven! ¡Ven! y y y y y y y y ah ah no ah small circle small circle wala pa small circle small circle big circle uy wala manay sound sige small circle pero makita small circle small circle big circle what's up big circle big circle big circle big circle off a head susan ba'to g named ¡Suscríbete al canal!